¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una receta muy deliciosa, lechona colombiana. Bien, ahora vamos a cortar la carne y eso va a ser muy agradable porque nos podemos cortar. A todos mis amigos y mis familiares les envío un feliz año. Bien, ya hicimos todo y eso es cuero, hueso, carne que la vamos a preparar para mañana. Esos son los ingredientes para placa en el cebolla, ajillo, regalo, ¿qué más adelante? Tomillo, comino, también tenemos aquí pimienta y sal. Bien, ahora vamos a echar el aceite. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más le echamos? Y color. Sí, lo revolvemos. Bien, así nos quedó. Ahora vamos a colocarme la nevera hasta mañana. ¡Hola a todos! Vamos a seguir haciendo nuestra lechona colombiana. Para nuestro relleno tenemos arroz, carne y alberjas. Sí. Primero vamos a cocer el cerdito y después lo vamos a rellenar. Ya cocimos el cerdito y ahora lo vamos a pintar con aceite. ¡Guau! ¿Y el horno ya lo prendimos? Sí. Y ahora lo vamos a colocar una hora. Bien, ahora vamos a colocar el cerdito a 200 grados. Así nos quedó nuestra lechona colombiana con arepas. Les mando un saludo a mi abuela María y a mi abuelo Pedro que está muy lejos. ¡Feliz año nuevo! ¿Máximo? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo!